¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jalil, esto es Stans Rock y bienvenidos a mi canal Bandita, el día de hoy se vienen más modificaciones, más tuning del que les gusta a ustedes Del que a mí me encanta hacerle a mi Toyota Hilux Así es, vamos a seguir con este proyecto, no quiero dejarlo parado No quiero que ustedes se enfaden de estar viendo puros videos de Ay otra vez subió que lo lijó, ay otra vez subió que está parado, ya quiero verlo andando Amigos, ese proyecto va a salir del taller siendo una bestia, créanme que se va a ver bastante chingón Y hoy Bandita le vamos a dar una nueva modificación Como saben ahorita está en carrocería y pintura El pickup ahorita de hecho lo están lijando, uno de mis sobrinos le está dando pero con todo Y me comentó que va a retirar las puertas Entonces dije, el auto se va a quedar sin puertas, ¿por qué no le avanzo al interior? Para no dejarlo parado ¡Es una idea genial! ¡Fue idea mía! Así que decidí pintarlo, banda, voy a desarmar todo el tablero Ahorita nos vamos a poner a desarmar el tablero, a pintar Va a quedar brutal amigos, va a quedar bastante chingón Así que dejemos de hablar, vamos ahorita con mi sobrino Les voy a enseñar qué es lo que está haciendo De hecho, me dijo amigos que va a tener que retirar las puertas Porque no sé si recuerdan, aquí les voy a poner una foto En las esquinas de las dos puertas tiene un poco de óxido Entonces él va a tener que cortar unas láminas, soldarlas, lijarlas, ponerle su pastita Las va a dejar como nuevas Y aprovechando de que va a quitar las puertas Pues ahí vamos a utilizar las tapaderas Para también pintarlas al mismo tono de los que vamos a dejar el tablero Hoy es el día siguiente de cuando grabé el video de la dinámica de las gorras Entonces créanme que, o sea, grabo un video, lo edito, lo subo Y al día siguiente ya estamos grabando otro Estamos dándole el proyecto pero así Entonces bandita, quédense hasta el final del video Porque ahorita que estoy grabando esto Todavía no llegan a la meta de los 3 mil likes que les puse en el video pasado Para regalarles las 10 gorras del canal Que están, la neta están bien chingonas Yo confío en ustedes, confío en que cuando estén finalizando este video Ya habrán llegado a los 3 mil Entonces quédense hasta el final, se va a poner muy buena la cosa Y aparte les voy a estar dando la dinámica Para que se lleven estas hermosas gorras Ahora sí, dejemos de hablar Vámonos con mi sobrino Vamos a enseñarles los avances que lleva ahorita afuera Y comencemos a desarmar el auto para darle su nuevo tono al interior Vamos por ese tuning que a mí me encanta Comencemos amigos Y chequen amigos, aquí está el mal ahorita Les digo, es el día siguiente Está casi igual de como lo vieron Ahorita retiramos los guardafangos Porque no quiere mi sobrino que se vayan a dañar o algo Los vamos a estar poniendo ya que vayamos a finalizar Pero bandita, él se la está rifando ahorita en el lijado Y mi sobrino, mi otro sobrino de acá Le había lijado aquí ¿Y qué hizo güey? ¿Un cagadero? No, pues sí Le hizo estas marcas que te dejan como un desnivel No se siente liso Y se nota cuando te pintas Pues sí, entonces él ya le lijó este pedacito Banda, si lo pudieran sentirse ¡Oh, qué rico! Se siente bien perro Está lisito, lisito Ahorita quiso quitar la manija No pudiste, ¿verdad güey? No, pero está una varilla atorada Pero sí se la vamos a quitar para poder lijar todo esto Ajá, y también como ustedes nos dijeron amigos Vamos a quitar este hule Solamente que ya al final sea Ya que vamos a empezar a pintar, ¿verdad? Sí Entonces bandita, ahorita él le va a estar dando al lijado Él le va a avanzar lo más posible Y nosotros Ahorita le voy a decir a mi otro sobrino Que me ayude amigos A desmontar todo el interior Vamos a quitar Bueno, esto no creo que podamos Pero sí vamos a quitar esta tapa Esta Todo esto que va en lo del estéreo Esa sándwich que lleva ahí del volante Este plástico que trae aquí Y las tapaderas de las puertas Y bueno bandita Pues arranquémonos a Ahoruson Vamos a comprar esas latas de pinturas Para que ustedes vean el tono que va a quedar Por mientras aquí mi sobrino Le va a estar adelantando al lijado Porque queremos avanzar lo más posible Entonces vámonos a Ahoruson Es una gran sorpresa Ahorita que vean el tono Que le vamos a meter al interior Creo yo que se van a emocionar aún más Así que vámonos Y bueno bandita Pues chequense Ya llegamos aquí a Ahoruson Vamos a ponerle la alarmita al carro Y amigos Chequense Ahorita que llegué Cheque Mire a esas personas Pura madre Me subo yo aquí Soy bien miedoso amigos Miren vamos a ver Que colores nos decidimos Y estaba viendo los ofertones 499 por un estéreo Puta Que ofertón Bueno amigos Pues ya estamos aquí en Ahoruson Y como siempre Por ejemplo Vengo por un tornillo Primero me doy una vuelta Por toda la tienda A lo último Agarrando cosas Que en el caso Pero hoy no Hoy no voy a tratar De no gastar En algo que no ocupo Y amigos Vamos a llevarnos las latas Esta va a ser la primera Chequense el tono Se parece O bueno Creo que es igual A la que usamos En el Toyota Corolla Esta va a ser la principal Que ocupemos Y la otra va a ser Esta en color negro No puede faltar un interior En color negro En un auto deportivo Y el de los otros Va a ser deportivo amigos Así que nos vamos a llevar Estas dos latas La negra Y la color beige Ahora si amigos Vámonos al taller Vamos a empezar A desarmar A pintar Y créanme Que esto se va a ver Muy muy chingón Ya me voy amigos Porque si no Voy a acabar llevándome Un mople O unos asientos Bueno a ustedes Les gustaría verdad Pero a mi cartera no Así que vámonos Al día siguiente Bueno amigos Pues ya es el día siguiente Ayer mis sobrinos Se pusieron a lijar Y la verdad Yo ya no les seguí ¿Por qué? Porque iban a estar ellos Lijando Cerrando puertas Abriéndola Entonces yo estar Desarmando aquí Si iba a ser un alboroto Así que decidí Esperarme hasta el día de hoy Y bandita Ahorita me puse A checar Todos los tornillos Porque ya quiero Ponerme a desmontar Entonces Les voy a explicar Como está el pedo Porque es un enredo Verán amigos Les explico Ahorita me puse A ver los tornillos A ver que tornillos Necesitaba quitar Para empezar a desmontar Por ejemplo Les digo Esto no lo vamos a quitar Pero si lo vamos a limpiar Bien 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 Porque aparte Que tiene tierra Yo digo Que le voy a dar Un baño Con desengrasante Para que la pintura Pues se agarre bien Que no se vaya a chorrear Ni nada Y amigos Vamos a tener que Empapelar todo esto Porque quitar el tablero Yo pienso Que iba a ser más difícil Quitar el tablero Capaz que lo quebramos O algo O pues muchas veces Vienen remachados La verdad No sé si este tablero Venga así Pero muchas veces Vienen remachados Entonces a la hora De quitarlos Ocuparía una remachadora Sería un despapay Entonces Me voy a quitar De problemas Solamente lo vamos A empapelar Vamos a empapelar Todo el vidrio de aquí Y lo vamos a estar Pintando esto aquí Vamos a quitar Esto, esta tapa Y esto Lo que ya les había dicho Pero amigos Ahorita me puse a ver Por ejemplo Quité este tornillo ¿No? Y dije Ya tiene que salir esto Pero para sacar esto Tienes que quitar esta tapa Ok Quité el tornillo Que va acá Y dije Ahora si ya debe de salir Lo quise jalar Y tampoco amigos Tienes que quitar esta tapa Para poder quitar esta tapa Pero para quitar esta tapa Banda Hasta parece trabalenguas ¿No? Tienes que quitar esta otra Entonces amigos Me voy a poner yo A desmontar todo Lo voy a quitar por completo Todo lo que se pueda Les digo Esto se va a quedar aquí Pero Ya que tenga todo quitado Nos vamos a ir Para allá amigos Y ahora si vamos a comenzar A limpiar las piezas A darle su detallado No se si vamos a desalijarla No lo se Ahorita les voy a decir Si si o no Pero vamos a comenzar a pintar Porque no quiero grabarles Ahorita que me este enredando Aquí todo Quitando tornillos Y luego que Ay este no lo tenía que quitar Entonces Dejenme el trabajo pesado a mi Ahorita que este todo desarmado Nos vamos para allá Y a darle bandita Dos horas después Y bueno amigos Pues chequense Aquí ya desarmé todo Aquí tengo todo lo que voy a pintar De hecho también le vamos a dar Una parte del Mazda Miata De mi sobrino Y miren amigos Como vienen las partes Súper sucias Obvio esta es la parte de adentro No se ve mucho Pero las vamos a aprovechar Para limpiarlas Para que quede bien bien detallado Y vamos a hacer Un tronillo de deditos Nomás así Para que todas las piezas Queden limpias Sale Una Dos Tres Y listo amigos Chequense Que quedó mucho mejor De como estaba Ya puse estas dos Que ya están secas Ahorita traje Un poquito de desengrasante Y una franela nueva Para que Para darle a cada pieza Amigos Que vamos a estar pintando Van a decir Solamente tienes tres Acá están las demás amigos Las puse a lavar Con la máquina de agua Presión Estoy esperando A que sequen un poquito Me las voy a traer Para acá Les voy a dar con el desengrasante Pero esto va a ser Pieza por pieza Bandita Entonces Vamos a poner las pilas A agilizar esto A ponernos a pintar Y a cambiarles Ese nuevo tono De pintura Al interior del malo Se va a ver Muy chingón amigos Así que comencemos Bueno amigos Una vez De que ya seco El desengrasante Que ya le dimos A toda la pieza Y que No lo puedo abrir Ya que Se seco muy bien Ahora si Vamos a aplicar Las primeras capas De pintura Ya se la saben Siempre primero Es briseadito Para que agarre No se emocionen Y les che reen Todo ahí Porque sale bastante feo Entonces Vamos a darle Recuerden Siempre tiren Un as al aire Para que se destape bien Y salga muy bien La pintura Así que Hay que darle Y bueno Bandita Pues chequense Aquí ya le estoy dando A la primera Y segunda pieza En color beige Pero como les dije Esto va a llevar Dos tonos Acá tengo La parte de arriba Y le vamos a estar Dando con este Que es color negro Entonces Vamos a darle En lo que secan Estas piezas Y voy a ir avanzando A esta Así que A darle Bandita Y bueno amigos Pues por fin Lo termine Lo único que me falta Es pintar el pedazo Del tablero Que está puesto En el mano Esto lo voy a estar haciendo Yo digo Que el día de mañana Ya no me alcanzó El tiempo para hoy Pero mañana Finalizo esto Amigos Quiero que vean Como se ve Lo medio acomode Chequense Más o menos Acomode como va a estar Puesto ya en el malo Pero miren Que chingón se ve Eso que está ahí Es el sándwich Que va aquí Y este es una De las tapaderas De abajo Pero vean Bandita Cambio bastante Y amigos Me decidí por pintar Esta tapa del medio En color negro En vez de beige Como estas dos Para simular Como una bajada Así Tal Y como lo trae El Toyota Supra Voy a ver Si encuentro una foto Que más o menos Se parezca Para que vean Aquí Si no Pues se las voy a ver Pero algo así Como para que te abrace El tablero Obviamente este Queda para abajo Pero más adelante A lo mejor le hacemos Una consola Abajo Que complete Todo eso Entonces va a ver Muy chingón Les digo Voy a continuar El día de mañana Pero chequense Amigos Acá también Tengo las tapaderas Y ya quedaron Muy chingonas Acá está la otra Estas son las Que van abajo En los pies Las agarraderas Y las manijas Todo quedó Excelente Amigos Ya no más falta Montarlo Les digo Pero chequense acá Aquí lo que me falta Es darle una limpia Pero extrema A todo el interior No solamente al tablero Y también Vamos a empapelar Esta área Para pintar Lo que resta En color negro Pero amigos No quiero que este video Quede muy largo Si de por si Creo que ya va a estar Super larguísimo Entonces Vamos a tronar Los deditos Amigos Eso me gusta hacer Eso como Pum Y que salga La siguiente escena De hecho creo que ni me sale bien Pero a mi me gusta hacerlo Así que vamos a realizarlo Y vamos a dejarlo impecable Me voy a agarrar Limpiándolo Detallándolo Para poder poner el tablero Y que luzca excelente Así que Vamos a contar Una Dos Tres Y listo amigos Chequense Ya se limpiaron hasta las puertas El tablero quedó muy limpio Esta área que ven con tierra Es porque en el clip pasado Traía el clúster Acá se lo quité ya Por eso es que No alcancé a limpiar Esto se me fue Y no lo quité Entonces bandita También aproveché Para empapelar Toda esta área Algo que no me preocupó mucho Es empapelar El empaque ese ¿Por qué? Porque la pintura Que vamos a meter En este pedazo del tablero Va a ser color negro Entonces pues no tiene caso No se iba a ver Algo que sí amigos Algo que sí les recomiendo mucho Y que tengan mucho cuidado Es que si van a hacer Este trabajo No olviden empapelar El número de serie Ese que está ahí Porque si un día Los detiene un policía O algo así Y el número de serie Está tapado O manchado O un número No se ve Pueden llegar A tener problemas No me ha pasado Pero he sabido De mucha gente Que cuando modifica Autos de baja Por ejemplo así Y le retiran el tablero Se les olvida Ponerle el número de serie Visible por ahí Y tienen problemas Entonces Si van a hacer este trabajo De pintar el tablero No se les vaya a pasar Empapelar O ponerle tape O algo que tape El número de serie Porque si lo pintan Va a ser un problema Ahorita me voy a poner A hacer todo yo A pintarlo A armar todo el tablero Y nos vamos Por unas buenas tomas épicas Porque créanme Que el malo Va a dar un cambio Brutal Así que vamos Por esas buenas tomas En 3, 2, 1 Amigos ¿Qué les pareció el interior? ¿A poco no se ve hermoso? La verdad Me gustó muchísimo Chequense como se ve Creo que acertamos En poner dos tonos En vez del apagado Que tenía antes Era todo gris Amigos Todo gris el tablero Y pues Se mira brutalmente El cambio Créanme bandita Yo desde ahorita Les aseguro No va a ser blanco El auto Porque muchos Han de pensar Que como le estoy poniendo El interior Igualito Que el Lexus Que lo voy a dejar Igual no No falta que digan Ah ya le voy a poner El próximo video Los rines rojos Pues no amigos Créanme el color Que va a tener el exterior Va a ser sorpresa Les va a encantar Y va a combinar Muchísimo Con el interior Estoy muy emocionado Por esto Porque a pesar De que el auto Está parado aquí Siguen los avances Y se sigue modificando Se sigue cambiando Se sigue viendo Más chingón Comenten ahí abajo Si les gustó El cambio Si les gustó Como quedó El interior Obviamente No le puse Las bocinas No le puse Las agarraderas Ni las manijas ¿Por qué? Porque voy a estar Quitando estas tapas Como vamos a seguir lijando Se va a quitar Todo esto Porque se va a pintar Al mismo tono Del auto Entonces se pueden dañar Estas Y para qué Hay que evitarnos eso Y amigos En el video pasado No llegaron a la meta De los likes Entonces Denme chance Y en el siguiente video Que estaré publicando Les voy a poner la dinámica Igual Aquí arriba Les va a estar apareciendo Háganme ese inmenso favor Amigos Vayan y revienten El botón de los likes Al llegar a los 3 mil Pues vamos a estar Dando la dinámica Para llevarse las gorritas Son 10 gorras Que estoy regalando Para ustedes Solamente son 3 mil likes Bendita Les falta la mitad Si se puede Y amigos Hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Igual que revienten El botoncito aquí Y yo soy Jalil Esto es StanFrock Y nos vemos En un siguiente video Hasta pronto Bendita